hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno este es el nuevo logo que va a tener a partir de este momento a la fórmula 1 a partir del próximo año porque en la última carrera de la temporada el gran premio de abu dhabi la fórmula 1 presentó su nuevo logo y así como yo ya le dije así va a ser el nuevo logo de la fórmula 1 y bueno la identidad gráfica la categoría ha sufrido un lavado de cara para la próxima temporada 1018 y este es el nuevo logo de la fórmula 1 así que el clásico logo del f1 con con rayos de velocidad ya ya no se va a usar más después de mucho tiempo y este es el este es el será el nuevo logo de la fórmula 1 a partir del próximo año y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao